¿Qué es lo que se usa si, no sabe que es tripe? Como así que me criticó Yo nunca me fui, ya ando aquí Por si me extraño, zoombando en la street Call me weed, loco, préndelo Para qué mentir, soy así, ya compréndalo No sabe qué trip, como así, que me criticó Yo nunca me fui, y ando aquí, por si me extrañó Zumbando en la street, call me weed, loco, préndelo Para qué mentir, soy así, ya compréndalo Ando prendiéndome la vela, la calle siempre fue mi escuela Desde morrillo me la pela, todo el que me sobreestimó Ando metiéndole candela, si no la crece entonces vela Canto pa'l barrio aunque le duela, puro padela en el avión Así me gusta todo este flow, modo prendido ya sabe que show Quién no diría que aquí llegaría, nomás no creía ni si funcionó Bendito rap que todo me dio, vida malandra como de que no Lo que le vivo le canto, de nada me espanto y saludos al que la vivió Yo ya lo sé, si no sabe diga pa' enseñarle Quítese, no le busque o pueden encontrarle Fíjese pa' que luego no quieran contarle Límpiese la baba que siempre va a gustarle Todo el día con María y también con Juana Sonando por todo México, Colombia y Tijuana No me quiera criticar, mejor diga la cara Disfrutando de la vida que solo sabe que trip Como así que me criticó Yo nunca me fui, ya ando aquí por si me extrañó Zumbando en la street con mi weed, loco préndelo Para qué mentir, soy así, ya compréndalo Si no sabe que trip, como así que me criticó Yo nunca me fui, ya ando aquí por si me extrañó Zumbando en la street con mi weed, loco préndelo Para qué mentir, soy así, ya compréndalo Hey, la vivo sin miedo, perro, siempre voy por todo No me la platicas y también pasé por lodo La vida te agacha, pero ya le hay es un modo Tenga poco o mucho, lo que tengo lo valoro Cuídese, que un día todo acaba Fíjese, que no está pelada Y hace lo que no es tener nada Todos vamos de pasada Y antes de que lo fuera siempre tuve la visión Hoy ando zumbando afuera y sonando por tu cantón Si la vida es una perra, pero yo soy más cabrón No les pedí permiso y menos les pido perdón La llevo alerta, a la calle respetada Sueno en tu banqueta, a soy quien representa Si, no sabe que trip, como así que me criticó Yo nunca me fui, ya ando aquí por si me extrañó Zumbando en la street con mi weed, loco préndelo Para qué mentir, soy así, ya compréndalo No sabe que trip, como así que me criticó Yo nunca me fui, ya ando aquí por si me extrañó Zumbando en la street con mi weed, loco préndelo Para qué mentir, soy así, ya compréndalo Ey, 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 jugó a Larcon, güey Carlos Luengo, man Lowness, music, y ey, classic A huevo, desde México Chao 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 Chao